Después de haber Pasado tanto tiempo contigo Después de haber decidido Que ya no va más Tengo esos días en que me siento vacío Aunque el espejo diga Que no me ve mal Te echo de menos Oh, eso creo, pero prefiero Después de haber Bailado el compás de tu ritmo Después de haber decidido Pararte los pies Queda un recuerdo vago de lo vivido Besos amargos, fotos, borroso, papel Te echo de menos Oh, eso creo, pero prefiero seguir así Se me escapó por la ventana El libro que me hizo crecer Veo tu cara en los rincones Rincones que no he de barrer Mi corazón peinando canas De adaptaciones por mis pies Tengo un problema con tu ausencia ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber surcado Los mares contigo Y ver que el viento Nunca iba a nuestro favor Llegué a la conclusión De que ya no es lo mismo Quiero quedarme con algo De este buen sabor Te echo de menos Oh, eso creo, pero prefiero Seguir así Se me escapó por la ventana El libro que me hizo crecer Veo tu cara en los rincones Rincones que no he de barrer Mi corazón peinando canas De vacaciones por mis pies Tengo un problema con tu ausencia Se me escapó por la ventana Se me escapó por la ventana El libro que me hizo crecer Veo tu cara en los rincones Rincones que no he de barrer Mi corazón peinando canas De vacaciones por mis pies Tengo un problema con tu ausencia Se me escapó por la ventana El libro que me hizo crecer Veo tu cara en los rincones Rincones que no he de barrer ¡Viene laitud miel! ¡Vilace! Confghiendo tu cara Soy luz El libro que me hizo crecer Pero mi cosas no he de barrer Yo he de barrer Lo he de barrer